Celina, ese tipo ya renunció, no hay nada que hacer. ¿Podés confiar una vez en tu vida? Una sola, Boris, te pido. Mi olfato me dice que sus ojos azules van a terminar conquistando a Juanita. No, no, no. No puedo creer que Betty se ponga esto que es lo más grasa de... Esto es una boca abierta, ven. Hola, ¿qué tal? Hola. Ay, ya, vos sos el chico que nos presentó mi novio, ¿te acordás? Boris, ¿no? Boris. ¿Cómo estás? Muy bien. No sabía que eras el primo de Juanita. Qué casualidad, ¿no? Bueno, nosotras nos estábamos yendo, ¿no? Sí. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Qué linda, linda. ¿Eh? ¿Qué estás, idiota o par para comer? Las dos cosas, Boris. Esta estúpida nos va a traer problemas.